de los productos que tenemos en stock disponibles en los carros que trabajamos y es en esta misma búsqueda de tratar de brindar lo mejor en la que podemos caer en la trampa de hacer algo que no es requerido por el cliente que el cliente no está dispuesto a valorar y que el cliente no necesita en esto que quiero decir o cuál es la idea de lo que estoy tratando de proponer el día de hoy es que tú y yo debemos de satisfacer las necesidades puntuales de un cliente las necesidades de corrección de pintura o de protección de un cliente obviamente como expertos nosotros en la materia vamos a tratar de ofrecer un mejor servicio de brindar un servicio más completo que incluya más cosas y por ende represente un mayor valor de facturación para nosotros sin embargo hay algo que hay que tener bien claro es que todo lo que nosotros hacemos como Intelings debe ser la solución a un problema no importa qué tanto te guste lo cual